Vuelve para allá, mato. Vuelve para allá, mato. Casi me mata, güey. Ahorita, a ver si me quiera amparar, no sé, madre. Ahorita, a ver si me quiera amparar. Ay, no sabía que lo querían. O sea, pues no lo iba a agarrar, pero le dije, bueno, sí. Ya estoy llegando a montar y te va a hacer a tirar. Ay, no te pesquete. Ya, ni puedes. Venga, estoy para acá. Güey, porque aquí se escucha... Mira, ven, 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 ven. Mira, vengala, ven. Se escuchan burbujas, güey. Vea que sí. Tú no escuchas. ¿Dónde? Allá arriba hay gente. Mira, te va a pasar un clip. No, ya no se escuchó, güey. A ver si... Si lo grabo el clip.